Con la presencia del vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Glass Espinel, la ministra de defensa, generales de varios países del mundo, invitados especiales, estudiantes y pueblo ecuatoriano, se realizó en el Palacio de Caramdelé el cambio de guardia presidencial. Con la presencia del señor vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, ingeniero Jorge Glass Espinel, quito 5 de mayo de 2014, acompañan a esta ceremonia, doctora María Fernández Espinosa, ministra de defensa nacional, señor general de división Luis Garzón, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Este acto de rigor lo realizó el grupo de los granaderos de Tarqui. La Fuerza Armada Estudiantes e invitados especiales salieron maravillados de este grandioso espectáculo. Es una linda ocasión, una buena experiencia que hemos tenido todos los abanderados de nuestra unidad educativa. Nos sentimos muy complacidos y que espero que el presidente nos siga invitando a más instituciones y que siga con sus obras. Y con el izamiento de nuestra tricolor, el Ecuador ha sido, es y será, país amazónico. Desde Quito, provincia de Pichincha, Filemón Macías, Televisión Manavita.